¿Sabes quién me va a ser de Venus? Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te hacen daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres suelta, pero lo único que haces es hundirte Eh, 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 eh Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Que muchos alimentan y que crecería a ti La mafia te persigue y te coge la policía Te encierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirte Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco Fuertísimo el aplauso para nuestra invitada Faye